Entrevistas en Tarde Pero No Tanto De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM1050 Sergio Sassi es Secretario General de la Unión Ferroviaria y nos comunicamos con él justamente para hablar sobre lo que ayer Randazzo un poco explicó que es la creación del Instituto Argentino del Transporte Sassi a Jorge André lo saluda, muchas gracias por su tiempo Al contrario, muchas gracias a ustedes, ¿cómo les va? Buenas tardes Buenas tardes, aquí estamos con este clima mundialista después del triunfo de la selección pero tenemos que seguir hablando obviamente de las cuestiones que pasan aquí en el país ¿Vio el partido Sassi? Sí, sí, contento Me imagino que también estará contento por esto que Randazzo lanzó el día de ayer el Instituto Argentino del Transporte, ¿nos puede contar un poco de qué se trata esto? Sí, la verdad que sí, que nosotros lo recibimos con mucho beneplácito esto cada día más convencido del plan estratégico que está encarando el gobierno a través del Ministro Randazzo de Recuperación del Transporte Integral en la República Argentina nosotros veníamos trabajando ya en una mesa de diálogo solicitando y anhelando un organismo de estas características que desarrolle un plan estratégico en donde se puedan interrelacionar los distintos modos de transporte que es lo que realmente necesita la Argentina y lógicamente en donde el ferrocarril que es lo que veníamos diciendo nosotros va a ser y debe ser la columna vertebral del transporte en la Argentina, ¿no? Sí, yo creo además que hay algo importante para destacar y a priori uno no puede ver los frutos al instante pero el hecho de hablar, de implementar algo con una visión a 50 años también nos hace pararnos desde un lugar que probablemente unos años atrás no hubiésemos imaginado ¿no? que es planear a futuro No, totalmente, nosotros creemos que esto debe ser una política de Estado ya venimos diciendo que nosotros vemos que ha tomado como política de Estado la recuperación de los ferrocarriles y en ese sentido la creación de este Instituto Argentino del Transporte que también va a nuclear los diferentes modos de transporte es una visión con un plan de desarrollo y estratégico pensando hacia adelante pensando en el desarrollo de la República Argentina, en las economías regionales en que los usuarios de cualquier modo de transporte puedan viajar seguros como corresponde y lógicamente esto enmarcado en una política en donde los distintos actores sociales y gubernamentales puedan confluir en un organismo como este cada uno desde su experiencia volcando los conocimientos para aportar a que esto pueda tener un buen resultado Sacia, esto va a estar, obviamente va a depender del Ministerio de Interior y Transporte pero también va a estar conformado por los distintos ministros o funcionarios de cada una de las provincias además va a ser adhonor, ¿en esto es así? Sí, eso es lo que nos informó el Ministro lo que yo estuve leyendo también nosotros creamos que la semana que viene nos vamos a estar reuniendo con el Ministro como para aunar detalles, más detalles en este sentido pero la verdad que muy contento por esto en donde se prioriza también la capacitación y del personal ferroviario especialmente y nosotros, esto lo venimos enbregando desde hace tiempo nosotros creamos ya un instituto de formación, capacitación y estudios ferroviarios que lo pusimos a disposición de todos los trabajadores ferroviarios del área metropolitana y de todo el país y en ese sentido estamos trabajando y bueno, la semana que viene entraremos más en tema pero la verdad que muy contento por esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo y que va a llevar adelante el Ministro Randazzo Sacia, se puede, una cosa es hablar de la teoría de esta implementación y otra cosa es la práctica le pregunto a usted, con los años que tiene trabajando obviamente con los ferrocarriles si esto va a ser realmente, se puede llevar adelante sin ningún problema o en el medio va a haber algún tipo de impedimento ¿cuál es la experiencia que usted puede reflejar en esto? nosotros creemos y estamos convencidos que es la mejor decisión que ha tomado en este sentido el gobierno y si todos somos responsables del lugar que nos toca representar en este sentido esto tiene que ser fructífero para todos así que nosotros vamos a acompañar no solo la creación de este instituto que ya está creado sino la participación dentro del mismo y colaborar para que esto tenga el fruto que debe tener y que pueda llegar a desarrollarse todo el transporte en la Argentina no priorizando un transporte sobre el otro sino que todos se interrelacionen en este sentido en beneficio de la Argentina, de los ciudadanos y de los trabajadores la última para agradecerle la comunicación es Randazzo va a utilizar o está utilizando la plataforma del transporte en este caso precisamente los ferrocarriles para su candidatura de cara a 2015 ¿ha hecho bien las cosas Randazzo? ¿le queda por hacer? ¿o era lo que más o menos todos esperaban? nosotros consideramos que viene realizando una tarea muy responsable con mucha gestión en todos los pasos y los lugares donde ha sido funcionario y por eso estamos acompañando en este sentido del ministerio que lleva adelante ahora de la recuperación de los ferrocarriles ahora de la creación de este instituto y lógicamente que lo vamos a acompañar como ya lo dijimos como precandidato dentro de las pasos que se van a llevar adelante el año que viene la Unión Ferroviaria ya tomó la decisión esa y eso es lo que estamos haciendo y vamos a hacer en la cuestión política Unión Ferroviaria entonces está con Randazzo acompaña a Randazzo para la candidatura en 2015 si, si, totalmente Sergio Salsia, Secretario General de la Unión Ferroviaria Salsia, muchas gracias por la comunicación no, al contrario, gracias a ustedes, buenas tardes buenas tardes, 1525 Estás escuchando Tarde, pero no tanto AM1050